Ay mi amor, y esos dedos, yo nunca te había visto, ¿no habías sentido esos dedos? No, 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 no tengo el pecho, ¿cómo se? ¿no hay eso? Pero en 20 años yo no te había visto los dedos, sí, yo los estoy tocando, ay, ¿qué tal mujer? Yo tengo mi pecho normal, ay, ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Siebra o maturban. Es que me gustan las relaciones de ustedes dos, que son tan románticos.